Ahora sí, ya me descargué Amazon y voy a pedir mi primer paquete por Internet. Lo único que no me gusta es que la aplicación se me descargó en inglés y no sé por qué, pero bueno. A ver, son tantas cosas que puedo pedir. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Comida? A ver, comida no, comida no, comida no venden. Pero a ver, ¿qué puedo pedir? No, porque yo tampoco confío en estas cosas porque qué tal se ordenó, no me traen nada y me roban mi pistito. ¡Huevos! Me van a huevear estos, no. Voy a pedir algo pequeño y barato. A ver, ¿un calzoncillo? Sí, un calzoncillo. A ver, ¿vale 10 dólares? A ver, ¿más el envío? ¡Ah! ¡12 pesos por un calzoncillo! ¡No jodas! Ya me están robando esto, pero bueno, es Internet, ¿verdad? A ver, ordenar y ya esperar. A ver, ¿cuándo viene mi paquete? Aquí dice Wednesday. Wednesday. Wednesday, yo creo que es martes. Eh, martes. A ver, familia. Acabo de pedir mi primer paquete por Internet, ¿ok? Es mi primer paquete que pido. Así que cuando venga, me avisan y nadie me lo vaya a abrir. Tampoco me lo vayan a robar porque me enojo y bastante. ¿Entendieron? Y ya solo faltan 10 días para que venga mi paquete. Ahora solo faltan 3. ¡Oh, finalmente! Mañana viene mi paquete. Mamá, mañana viene mi paquete. Papá, mañana viene mi paquete. Eh, vos, mañana viene mi paquete. Abuelo, mañana viene mi paquete. Abuela, mañana viene mi paquete. Tía, mañana viene mi paquete. Tío, mañana viene... Al perro, tengo que decirle al perro. Cookie, cookie, mañana viene mi paquete. No me le vayas a morder mi paquete porque te mato, perro de gracia. Es hoy, es hoy. ¿Será que ya va a venir? ¿Son las 4 de la mañana? No creo que vengan todavía, pero a ver. No, no ha venido. A ver. No, no ha venido. A ver, ya son las 4 y 2. A ver. No, no ha venido. Potato, ¿qué andas haciendo vos a esta hora despierto, marranada? ¿Anda a dormirte? No, mamá, estoy esperando mi paquete porque qué tal si viene por la madrugada y se lo roba un mapache. Uno nunca sabe. Potato, ¿se va a dormir o me lo duermo? Ya son las 5 de la tarde y mi paquete no ha venido. A ver. No. Ha venido. ¿Y hoy qué te pasa, Potato? Es que, mamá, ya son las 10 de la noche y mi paquete no ha venido. Yo creo que se lo robaron. Y me robaron mi piscito. Ay, hijo, pero cálmese o lo calmo. No, 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 yo no me calmo, mamá, porque ese paquete tenía que venir hoy y vino hoy, pero me lo han robado, así que yo le voy a llamar a la policía. ¡Hola! 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 ¿Estás llamando 911? ¿Puedo ayudarte? Ah, sí, sí, sí. Fíjese, fíjese, señor policía, que yo pedí, ¿verdad? Un paquete, no, 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 un paquete hecho por, por, por Amazon. Ajá. Y tenía que venir hoy y para mí que vino hoy, pero me lo han robado, alguien me lo robó, señor policía. Para mí que fue un mapache o, o, o mi familia, señor policía. Ahorita todos parecen culpables, la verdad, señor policía. Ok, yo hablo un poquito español y I think I can help you. Ajá. Y tú vas a decirme por qué te ordenaste de Amazon y por qué día era supposed to come, ¿ok? ¿Qué dijo? ¿Me entendiste vos? ¿Quiere que le digas qué ordenaste de Amazon y qué día tenía que venir? Ah, ah, sí, sí, yo pedí un calzoncillo, un calzoncillo hecho. ¿Cómo se dice calzoncillo? Decirle underwear. Ok, yo pedí un underwear. Ajá. Ok, so you ordered some underwear, ¿no? Ajá, ajá. Y tenía, tenía que venir, señor policía, en, en, en Wednesday. Ajá. You mean Wednesday. That's going to be tomorrow. Ajá. Así, Wednesday. I see the problem. You're wrong with the day. So I recommend to you, you're going to check again, you deliver a date, because today is Tuesday. Please, call us only for emergency. Have a great day. Bye. 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 ¿Ah? ¿Qué dijo? Ay, Potato. Dice que veas la fecha de la entrega de tu paquete otra vez, porque la regaste. Te lo tienen que entregar mañana, no hoy. ¿La fecha? Pero, pero, sí. Sí, no, y no aquí dice, pues. Aquí dice que te, que iba, que el paquete va a venir en Wednesday. ¿Y qué día es Wednesday, según vos? Martes. Es miércoles. Es miércoles. Wednesday es miércoles en español, Potato. Ah. Mmm. Eh. Con razón. Con razón. ¿Qué, Potato? Con razón no ha venido todavía, mamá. Sino que va a venir hasta mañana. Ayuda. Help me, señor policía. Mi mamá me quiere matar. Hey, luchadores. Si este video les gustó, regálenme un super like. Y por favor, ayúdenme a compartirlo, hombre. Suscríbanse en mi canal para más contenido. Y comentenme aquí abajo si les gustaría otro video de Cuando Ordenas en Internet. Les mando un beso en la nalga derecha. Delicios. No, 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 no.